Música Familiares del enfermero Hamilton Ortiz Rubio de 37 años muerto en un accidente de tránsito en el sector de San Pablo adentro en la vía Unión Panamericana por el vehículo asignado al congresista Nilton Córdoba Manlloma y que era conducido por uno de sus hijos, aún no sale del asombro. Ya hablábamos cosas de hombre, ya retirábamos risa un ratico y ya y hablábamos problemas que teníamos personales con mi mamá que algunas veces no nos entendíamos pero y ya y ya y él no me dijo nada ni que iba a viajar. A la salud él estaba pendiente a todos, a las señoras, a las viejitas, me recuerdo una vez que iba a buscar la moto afumbida y llegué donde él y estaba atendiendo a una viejita y la viejita estaba llorando porque no me habían contado, la que mi papá preocupaba, ya había llegado y él concentrada a la viejita. Cuenta uno de los testigos que por el impacto el joven murió instantáneamente. Todo lo que miramos fue que el carro le dio la moto, entonces ya nosotros lo conseguimos muerto allá y ya nosotros... ¿Le alcanzó a hablar? Le alcanzó a hablar a un amigo pero cuando nosotros llegamos ya ese amigo ya había muerto porque no hay modo para morir porque el golpe fue muy impresionante. ¿Y ahí lo llevaron? No, no lo alcanzaron allá, de allá con la policía lo montamos en el carro, la policía hasta traerlo aquí a la morgue. Con profunda tristeza la esposa de la víctima pide a las autoridades que esclarezcan el accidente. Triste porque tengo dos niños con él, que la una tiene cuatro y el otro tiene tres y ellos estaban esperando porque él les dijo anoche que iba hoy. Y no sé qué decirles ahora que los vea porque yo ando a preguntar y mi papá. Yo ando finalmente, ¿tú crees que el carro sí invadió el carro? Sí, y yo sé que de pronto el muchacho venía a velocidad porque yo conozco a mi tío, él no maneja riado. Y yo siempre le he dicho papi, no vas a andar riado, que vos sabés que tenés cinco hijos por cría y tenés que andar lento y él no anda riado. Y pues ocurrieron esos hechos. Las autoridades informaron que el hijo del político chocoano quedó en libertad después de las primeras indagaciones. Sin embargo, las investigaciones continúan.